Y como si esto fuera poco, con Cheo Pensiano, la guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. La guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana Mi gato se está quejando, que no puede vacilar, si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, que está behind the me house, a ver, a ver, a ver si puede fugarse, Ciro. Ciro 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 Gracias por ver el video